Vení, vení. ¿Vos querés saber dónde está Fede? Yo también. Federico Cerizola, como cada semana, nos tiene preparada la agenda cultural y yo quiero saber, como vos, qué va a pasar este fin de semana. ¿Vamos a ver dónde está? Creo que está trabajando. ¡Lo sorprendamos! Hola, ¿qué tal? Ha llegado la primavera. Muy buenas tardes a todos y a todas. Una semana más acá en el Centro Universitario de Producción Audiovisual, UNT Visión, para contarles todas las actividades que el Centro Cultural Virla de la Secretaría de Extensión Universitaria tiene para toda la comunidad. ¡Comenzamos! Este viernes 23, a las 19.30 horas, el periodista Diego Comba nos trae su libro, Ensayos Cotidianos. Un libro que nos interpela acá, en la sala Osvaldo Fasolo del Centro Cultural Virla. No se lo pueden perder. Yo Cuca. Yo Cuca es un espectáculo formidable unipersonal, que llega este viernes a las 21.30 horas, al auditorio del Centro Cultural Virla. Yo Cuca cuenta la historia de una mujer que siempre quiso ser actriz. Cuca Dana. Su protagonista nos trae Yo Cuca con unas pinceladas que nos tocarán directamente al corazón. La dirección es de Gonzalo Vélez, gran director de Tucumán, Yo Cuca. Pueden disfrutarla, todos y todas, este viernes, 21.30 horas, en el auditorio del Centro Cultural. Centro Cultural, buenas tardes. Sí. Sí, sí, el domingo. El domingo, 17 horas, llega cumbre de villanos, de mutar producciones. Un infantil plagado de color, magia, ritmo, vestuarios, maquillajes, un grupo de actores y actrices maravillosos y todos de Tucumán. Este infantil llega a su... Sí, sí, no, estoy hablando con usted. Este infantil llega en su última función, a las 17 horas. Sí, 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 la dirección y la autoría es de Lourdes Salas. Es para venir a disfrutar con toda la familia. Claro, claro, en el auditorio del Centro Cultural. Sí, cumbre, cumbre de villanos, al rescate de la humanidad. Sí. Hola. 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 Hola, Entel. Entel. La muestra cosecha de Mario Albarracín sigue en exposición en el Centro Cultural, en la sala subsuelo, en los arcos. Se puede apreciar esta muestra maravillosa del artista autodidacta Mario Albarracín, que habla sobre los ingenios, la época del cierre de los ingenios, los trabajadores de la zafra, y esta muestra se puede apreciar hasta el día 30 de septiembre. Pilar Garzón y Leonor Azar nos traen una muestra fabulosa de lo que es esculturas en hierro y también de pintura. Una muestra muy despojada, muy rotunda, que estas dos artistas plásticas de Tucumán nos están exhibiendo en la sala bandeja del Centro Cultural y que va a estar en exposición hasta el día 30 de septiembre. Cajón abierto, una muestra muy impactante de Agustina de Coco. Así se llama esta muestra, Cajón abierto, que está en exposición en la sala pequeña del Centro Cultural y que se puede disfrutar, como siempre, con entrada libre y gratuita, hasta el 30 de septiembre. La muestra de realismo abstracto de Adrián Riolfi ha llegado al Centro Cultural. En las vitrinas de recepción y de la zona tienda está el realismo abstracto de Adrián Riolfi. Una muestra muy rotunda, una muestra de pinturas que se puede apreciar en el Centro Cultural hasta el 30 de septiembre. Lunes de Escritores en el Virla. Este ciclo clásico, este ciclo amigo de la casa, llega una vez más este lunes, 26, a las 18 horas. Y ustedes ya lo saben, la coordinación, como siempre, es de Ediciones del Parque, de Gustavo Callejas, de Perla Jaimovich. Así que el Lunes de Escritores llega una vez más este lunes para conocer y seguir profundizando el universo de la literatura, el universo de los escritores y las escritoras de Tucumán, del Norte, del país. Una excelente oportunidad, como siempre, para venir a disfrutar del Lunes de Escritores con entrada libre y gratuita al Centro Cultural. Como todos y todas ustedes saben, estamos conmemorando la semana del 24 de septiembre. Por eso este día sábado en el Centro Cultural Virla no tenemos actividad. Solo me queda decirles y recordarles como siempre que la boletería del Centro Cultural está habilitada de lunes a viernes por la mañana de 9 a 13 horas y luego por la tarde desde los días miércoles, desde las 18 hasta el día de la respectiva función. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos la semana que viene. Muy buenas tardes a todos y a todas.